Bienvenidos a Cozumel, un paraíso, Julián, bienvenidos otra vez más y la van a pasar muy padre con nosotros, saludos y la chate de un hotel, ¿no? ¿el resto cuánto tiempo? ¡Salud a todos! ¡Salud! Bienvenidos a esta nueva video en México a Isla Cozumel J'ai changé de hotel porque el mío estaba en el centro y me encontré a mi amigo francés que también llegó a Cozumel y decidimos juntos a descubrir la ciudad ¡Vamos! ¡Vamos amigo! ¡Vamos! ¡Es tan lindo aquí! ¡Vamos! 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 En el número 14, al Zanguević. Yo llegué ayer, ya en Manche, y en México, en esta isla paradisíaca de Cozumel. Tu prends une photo aussi ou pas ? Je me donne un aussi un. Bien, regarde. Bon, c'est parti les amis, on a vu la plage de Palenca. Enfin, le récit de Palenca, c'était pas mal, mais l'eau n'était pas si transparente que ça, assez classique. Donc maintenant, on va tester la plus belle plage du Mexique. Sur le glacement. El cielo. El cielo, voilà, comme il dit. El cielo. On va aller voir ça. Elle est juste à côté, c'est pas très loin. Bon, c'est parti. El cielo. El cielo. El cielo. El cielo. El cielo. Vamos a ir a la laguna colombiana. Es un parque muy bonito, es un parque. Hay que pagar la entrada, hay cocodiles, hay tortugas. Hay muchas plazas. Eso parece muy agradable. Así es seguro. Pero yo he escuchado algo que te digo. ¡Ce es parte! Vamos a ir. El español contiene por el CD. No hablo en español. No hablo en español. ¡Ce es parte! ¡Ce es parte! ¡Ah, hay un ahí! ¡Garde! ¡Ce es parte! ¡Ce es parte! ¡Ce es parte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! hotel yann mon ami français m'a déposé il avait rendez vous donc moi je vais me reposer un peu prendre une bonne douche et puis je partirai découvrir cette fameuse ville de san miguel de cozumel mais avant je vais quand même vous présentez ma chambre voilà ma chambre j'ai hérité du numéro 15 voilà deux lits une télévision ici la douche toute simple mais bien sympa et le must du must j'ai la rue surtout la vue sur la plage bon les amis il est déjà presque 21h et je n'ai pas encore mangé et oui j'ai fait le flemmard à l'hôtel aujourd'hui donc je vais aller voir après de la street food je vais parler assez fort parce qu'il y a beaucoup 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 de bruit ici à san miguel de cozumel donc c'est parti pour de la street food putain mais qu'est ce que je kiff même l'horloge elle l'a dit y y ¡Gracias! 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 ¡Séta! ¡Vile! ¡Mai! ¡Mai! ¡Lé! ¡Mai! y 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